Una caricatura es un retrato que exagera o distorsiona la apariencia física de una persona para causar comicidad. Es el apasionado oficio de Henry Sellán, un caricaturista guayaquileño que desde hace ocho años trabaja en el Malecón 2000. Yo empecé prácticamente desde que era un niño, se puede decir, desde los siete años. Hacía mis primeros dibujos en la pared de la casa, claro que me daban unas palizas, pero ahí estaba yo ya con esa inclinación, con ese amor de dibujar caricaturas. Esta forma de humor gráfico le costó lágrimas en sus inicios, pues era vendedor ambulante y en uno de sus viajes fuera de la ciudad se quedó sin dinero para regresar a su hogar. Yo dije, ¿qué hago? ¿Ahora cómo regreso para Guayaquil? Tuve que esa misma mañana salir de ese hotel y comenzar a tocar puertas, y decir, yo hago estas caricaturas, porque tenía ahí unas muestras, yo hago estas caricaturas y gracias a Dios tuve buena acogida, muy buena acogida, y hasta las cuatro de la tarde ya tenía 28 dólares, porque cobraba un dólar por persona, yo les estoy hablando de hace 15 años. A partir de ahí yo me di cuenta, dije yo, guau, tengo este arte, tengo este don, este talento, puedo explotarlo, puedo ganar plata con esto. Ahora Henry es parte de los 12 miembros de la Asociación de Artistas Plásticos del Guayas 9 de octubre, quienes están distribuidos a lo largo del Malecón. ¿Te costaba al principio? Me costaba, me demoraba aproximadamente de 30 a 40 minutos hacer una caricatura, y reconozco que no me salían tan buenas, o sea, utilizaba otras técnicas que no tenía que utilizar, como eran acuarelas, que no es ideal para una caricatura, sino que ahora trabajo con algo más rápido que es el lápiz carbón. Entonces, bueno, a medida que pasa el tiempo uno va puliéndose, y día a día, año a año, uno creo, en mi caso pasa eso, lo va haciendo mejor uno. Mientras utiliza su lápiz carboncillo sobre la cartulina, la barra de carbón, el borrador y el spray fijador, nos comenta que ha retratado a muchos artistas, que en su mayoría de veces, no los reconoce sino después de terminar la obra, así como también cuáles son los trabajos más difíciles. No, sin duda alguna que lo más difíciles son cuando son demasiado pinteros, se puede decir, muy guapos. ¿En serio? Bueno, puede ser un hombre o una mujer, pues, ¿no? Entonces ya ahí prácticamente se hace un poco complicado porque no sabría cómo exagerar un rasgo que se puede decir que está casi perfecto, ¿no? En cambio ya, por ejemplo, de la gente de edad, ya estamos hablando de 40 años para arriba, son más fáciles porque los rasgos son más definidos, son más arrugados, más viejos, se le caen más rápido los cachetes, la cara, todo. Henry trabaja de lunes a domingo de 12 de la mañana a 8 de la noche. Afirma que se puede vivir de la caricatura, sobre todo cuando a más de ser bueno en lo que haces, buscas la excelencia. Y estoy aquí contento, esperando trabajar no sé cuántos años más me tenga Dios con vida aquí y si me lo permite Dios voy a seguir en este mismo arte, porque lo disfruto y gano muy bien yo, sí. Y después de compartir con tan destacado artista, era necesario llevarnos un imborrable recuerdo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!